¿Qué ha sido lo peor de la niñez? ¿Lo peor de la niñez? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué tú eras así? Nadie me ha preguntado eso. ¿Por qué escucho? Creo que mi crianza me criaron de una forma muy dura y estoy luchando constantemente con no repetir eso con mi hijo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mi mamá fue muy, muy dura. Se pueden contar las veces que yo he abrazado a mi mamá y se pueden contar las veces que mi mamá... Nunca he dicho esto en ningún lado. Esto va a ser muy fuerte. Se pueden contar las veces que mi mamá me ha dado un abrazo, un amor. Yo soy como la ovejita negra de la familia. Y he salido adelante tratando de superar eso, pero sigue aquí y duele. Y trato de romper esas cadenas para no practicar esas mismas cosas con mi hijo. Tú sabes que me identifico muchísimo. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Y por alguna razón, esta misma semana tuve la misma conversación. Y la tuve con mi madre. Muy parecida en otro ámbito. Yo no la puedo tener con la mía. ¿Te digo algo? La mejor fórmula y la mejor catarsis. ¿Tú sabes cuál va a ser? ¿Cuál? Practicalo y me vas a llamar y me lo vas a contar. Abrázala y bésala tú. No me salen. Me siento extraña. Oblígate. Mira, yo nunca he dicho esto. Esto va a ser algo muy fuerte. Mira, te lo juro. Oblígate. Oblígate. Pero es que, ¿cómo tú te puedes obligar a hacer algo que tú no conoces? Que tú no, que tú no, que no sé hacerlo porque no me enseñaron. Pero lo haces con tu hijo. Mucho. Entonces, como tú no quieres volver a repetirte otra vez y necesitamos conciliarnos, te voy a dar la recomendación una vez más. Tú le vas a decir, yo necesito darte un abrazo y necesito besarte porque necesito hacer mi catarsis. Promete, Muelo. Te lo prometo. Te lo prometo. Palabra de honor. Sí. Ay, me vengo mala. ¿Por qué lo estás así? Eso es un proceso muy duro, ¿tú sabías? Un día a la vez. Muy duro, pero muy duro, muy duro, muy duro. ¿Tú piensas que te faltó amor? Pero mucho. Mucho amor. Yo creo que mi personalidad, parte de mi personalidad, que las personas dicen, ay, pero yo quisiera tener esa personalidad tan auténtica y esa felicidad, es escondiendo la falta de amor que yo siempre he tenido. Yo siempre he sido rechazada, siempre he sido subestimada por las mismas personas cercanas. Y es como que yo he tratado de hacer cosas para decir, yo soy así, o sea, yo puedo lograr cosas, yo no sé cómo explicarlo. No, y te digo lo peor, que todavía lo sigues sintiendo, sin razón de serlo, porque sigues hablando como si pasara y la gente te ama. No, y sigue pasando. Pero la gente te ama. Entonces tienes que aprender a aceptar lo bueno y todo lo que te ha dado en consecuencia eso y esa coraza que creaste. Sí. Entonces jamás vuelvas a decir que eres rechazada, porque la gente te da demasiado amor. Amén. Eso es así. Y eso es lo que le estás dejando también como legado a tu hijo. Y perdóname, porque esto no es un programa psicológico, además. Pero es rico, porque esto va a llegar ya. Cuando necesitas levantarte el ánimo, ¿qué haces? Entonces, luchar sin fuerzas y tirarme de rodillas, ayer yo estaba súper desanimada. Yo estoy aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo estuve al punto de cancelar este viaje y todo, porque estaba pasando por un proceso muy fuerte con mi hijo. Y dije, ¿tú sabes qué? Porque yo me voy por lo espiritual también a veces. Cuando en la vida te está yendo bien, pasan circunstancias y momentos difíciles para desenfocarte de tu objetivo. Y yo no le voy a bajar ya. ¿Qué pasaste con él? Con mi hijo. Mi hijo está en la edad difícil. Tiene 12 años. Bienvenida al club. Y mi trabajo es un trabajo muy fuerte. Y he tenido que dejar a mi hijo por meses con una nana o con mi mamá. Y él es muy apegado a mí. Y ha utilizado la rebeldía. Yo ni sé lo que está pasando. En este momento yo no sé lo que está pasando, porque todo estaba perfecto. Todo estaba perfecto. Y de repente, como que todo, como que no se fue derrumbando, pero comenzaron a llegar situaciones muy difíciles. Y yo a descubrir muchísimas cosas médicas, situaciones médicas de mi hijo. Como que yo dije, pero, ¿qué pasó, papá Dios? ¿Qué pasó? Pero sigo firme. Y me encanta que me pase eso. ¿Tú sabes por qué? Porque practico la educación emocional. La empatía. Sí. Y he tenido como que cambiar mi forma de ser de una forma diferente a lo que me criaron a ser. Yo soy muy recta, muy dura con mi hijo. Y dije, ¿tú sabes qué? Déjame bajarle un poco. Escucharlo, entenderlo. Mi hijo está en una edad que está sacando todo lo que lleva por dentro. Mi hijo prácticamente no tiene papá. Su papá está en prisión. Y yo soy su todo. Y él está expresando lo que lleva por dentro. Yo lo estoy aceptando. Estamos en terapia familiar. Y es un proceso muy difícil, porque hay que seguir trabajando. En tu caso es diferente. Somos cuatro en la casa. ¿Cómo tú lo haces? Explícanos, por favor. Gracias, Chiqui. Por favor. Ay, señores, es fuerte. Porque siempre entiende la sociedad que el rol de criar es de la madre. Y te presiona mucho por eso. Pero mucho. Tengo cuatro niños. Para mí lo más difícil, más que Daniel haya entrado a la adolescencia, que está terrible, no quiere salir, no quiere nada, encerrada, nada. Es que Daniela y Leticia, que son de edades parecidas, siguen matando, señores. Yo de verdad también la mandé a un psicólogo y ella me dice, tranquila, que es penal amarillo, pero es que tú no tuviste hermano, yo fui hija única. Yo fui hija única. Yo no tenía con qué pelear. Yo peleaba con los libros, conmigo misma. No tenía con quién pelear. Y entonces no entendía el proceso. Pero yo creo que no importa cuál sea el problema, la respuesta siempre va a ser el amor. Y eso es lo que te sobra a ti para darle al niño. Así es. En el caso de Tania, estás felizmente casada, con cuatro muchachos. Tú has experimentado un cambio impresionante. Dime de los varones. ¡Miau! ¡Los varones! ¡Miau! ¡Ay, me encantan los varones! ¡Qué vida en los varones! ¿Estás enamorada, chiqui? De la vida. ¿De un varón? No. Yo estoy soltera, pero no en casar. Por ejemplo, ¿qué cualidades? ¿Te ves casada a futuro? ¿Qué cualidades debes tener? Mira, yo soy como Chapada la Antigua. Yo creo en el amor. Yo creo en casarse con velo y corona. Yo sueño con casarme nuevamente. Ya yo me casé una vez. Y me quiero casar de nuevo así, vestida de blanco y... ¡No, no! Pero en estos momentos, en estos momentos, mira, después que yo reconocí lo que porto, a veces siento que nadie me merece, especialmente en estos tiempos. El hombre que yo quiero, el hombre que yo visualizo para mi vida, quiere la mujer en la que yo me voy a convertir. Porque a veces queremos un príncipe azul, pero ese príncipe azul anda buscando una princesa, y la que lo quiere no es princesa, ponte en sintonía. Me encantó. Hay que prepararse. Que ames a la mujer en la que te vas a convertir. Sí. ¿Quién será esa? ¿Qué te falta arreglar? Me falta mucho, pero mucho. Yo apenas estoy iniciando en esto. Me falta muchísimo, muchísimos libros que leer, mucho que estudiar. Me falta mucho, pero mucho. Recientemente, dentro de las cosas que está así, en esa lista, con el checkmark, cantaste con el alfa. Y eso lo comparten en común, porque las dos cantan también. Explícame, eso parece a una estrategia. ¿Te ves en una carrera discográfica? Claro, yo amo la música. La música es vida para mí. La música ha sido mi terapia más grande. Yo siempre ando con una bocinita, donde quiera, porque amo la música. Tuve la oportunidad de colaborar con Alfa, que fue una oportunidad muy espectacular. Ñao, mi amor. Y vengo con música nueva y con grandes artistas. Pero dame la primicia. Sí, porque de la alfa yo no voy a bajar. Yo, Ñao. Dame la primicia, Ñao. No, no te puedo dar primicia. Ok, vamos a hacer un trato. Ahora, empieza la canción. ¿Cuál? La que estábamos cantando. Ay, amiga, es fuerte esta canción. No, cántala. Vamos, pero no, tenemos que hacerlo a dúo. Ah, sí, vamos a hacerlo todo. Yo soy la única que no voy a cantar, porque canto malísimo. Yo soy la única que no voy a cantar. Queño, la canción, oye esto. Dedicado a los maridos. A los varones. A los varones. Dale, empieza. Un, dos, tres, canta. Amiga, tengo el corazón herido. Uy, pero ella canta. El hombre que yo quiero, se me va. Deja lo que se vaya, amiga. Lo dejo que se vaya. No, no, espérate. Estoy perdiendo, estoy sufriendo. Llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Entras tú. No, porque yo estoy reggaetonera. Ah, amiga, aunque tenga el corazón herido. Amiga, mientras quedo. No me la sé, no me la sé y ni me gusta por las letras. Usted tiene que luchar por ese amor. Dele, tango. No voto, no voto. ¿Por qué amor hay que luchar? No voto, no voto. Latinoamérica. Lo tengo todo. Siento que lo tengo todo, pero simplemente tengo que pulir lo que ya traigo de fábrica. ¿Qué te falta? Lo que ven en la vida, con los brazos abiertos. Amén. ¿Eres feliz en el amor? Soy feliz, pero la felicidad no es un estado permanente, son momentos. Y sé que hay momentos felices, hay momentos no tan felices, pero lo importante es no quedarte allá abajo, sino seguir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Cómo balancear y un consejo a tantas mujeres casadas que a lo mejor el matrimonio se puede volver costumbre, donde tú te tienes que reinventar con una familia hermosa, establecida, con cuatro muchachos, ambos con carreras exitosas? ¿Cuál es el consejo y la magia para la persona? Fluye, que yo estoy loca por saber esto. Fluye. Habla por esto, fluye. Amiga. Lo más importante es reinventarte tú, amarte tú, porque nadie te va a amar si tú no te amas. Eso es lo importante. No esperes que aquella persona te lleve flores, si tú quieres mandarte flores tú misma un día, no importa. No esperes nada de la otra persona, haz tú quien tú quieras ser y la otra persona se convertirá en ese ser que esté a tu lado. Y si no está para estar a tu lado, ya no estamos para tiempos viejos, señores. Estamos para tiempos de que debemos ser felices, debemos sentirnos plenas, no esperar que aquella persona nos haga felices. Entonces, la idea es fluir todos los días y agradecer por todo aquello que tienes. Sí, pero no podemos tener un hombre ahí pintado tampoco. Chiqui, ¿cómo te lo imaginas? Amiga. ¿Cómo el italiano aquel, del hotel aquel? El petrolero italiano, suculento, cautivador. De esos que mandan flores y quitan peluca. Pero se dio esa vez. Claro, mi amor. La peluca, la peluca ñaú ñaú. Se dio a más el juego. ¡Claro! ¡Ah! No me lo contaste. Me encanta todo. Yo estoy feliz, de verdad. Primero, agradecida. Fue una noche maravillosa, pero me siento muy contenta y muy orgullosa de compartir género con ustedes. Porque son mujeres que ambas en su espectro y en su público inspiran, transmiten. Y como tú decías hace un momento, si así tengas la oportunidad de impactar una vida, estás haciendo un trabajo. Un trabajo de amor y de fe. Así tengas la oportunidad de impactar como impactas, estás haciendo un trabajo de amor y de fe. Y siguiendo nuestros sueños. Gracias. Gracias. Amigas, hermosas mujeres, orgullos dominicanos. Gracias, Luz. Bueno, yo me quedo aquí. ¡Buenas, buenas! ¡Hasta el próximo domingo! Me dijeron que no me salía bien el buenas, buenas. Pero estoy feliz de decir, ¡Buenas, buenas! ¡Hasta el próximo domingo! En otra entrega de NDB. Yo, usted, y no me pierdo esto. Despídalo usted. Dale. Mi amor, aquí con la mamá de los pollitos. Luz. Buenas, buenas para usted y para el mundo entero. La doctora, dándolo todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!